Ya lo hice, ya estás borracho, Toño Esa es para ti, Perú La nueva, nueva Nadie es su No vamos a Guaruchirí Huancayo, la incontrastable Algún día volveremos a Quilcas, a Aco Pianito, allá viene, todo está como jugando Lula Me da miedo quererte, me da miedo sentarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, me da miedo sentarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han engañado, a mí me han traicionado Desubriré nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han engañado, a mí me han traicionado Desubriré nuevamente, eso yo no quisiera Ya no soy un niño, no soy adolescente No podrás engañarme con palabras bonitas Ya no soy un niño, no soy adolescente No podrás engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solito, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir solito, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez ¡Oyelo! ¡Váyanlo a Perú! ¡Juamina Casimiro! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva eso! ¿Dónde estará Sector Almeida? Me da miedo quererte, me da miedo sentarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, me da miedo sentarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han engañado, a mí me han traicionado Desubriré nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han engañado, a mí me han traicionado Desubriré nuevamente, eso yo no quisiera Juan José López Felicidades Rubencitos Rojas El día de hoy ha celebrado un añito más Con todas sus cenas queridas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!